hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujo yo soy Diego Fercho voy a utilizar esta cartulina blanca que tiene 35 x 25 aquí tengo este marcador sharpie de color negro que la punta es redonda va bien pequeña vamos a empezar este dibujo acá en la parte superior donde va a estar la paloma de la paz y en la parte de abajo va a estar la biblia y bien mi punto de referencia va a ser la cabeza de la paloma aquí en el centro de la página más o menos aquí en la parte superior empezamos una primera curva miren y esta es la forma de la cabeza a este lado está el pico con este pequeño esta pequeña puntica tenemos el ojo a partir de esta que está aquí en el centro de la página vamos a dibujar el cuello y hacia este lado viene la primera línea de una ala una línea sencilla que terminan recta acá y empezamos a dibujar las plumas que van hacia la parte de abajo un poquito de curva miren se van haciendo las líneas un poco más pequeñas y lo mismo para el otro lado la misma figura como si fuera un espejo miren vamos a tratar de sacar la misma figura de la otra ala se abren grandes las plumas y se van haciendo un poco más pequeñas hacia abajo ahora viene aquí el cuerpo con esta primera curva y acá en la parte de abajo vienen las dos paticas están un poquito hacia adentro miren y la idea es que vamos calculando que esta figura de la paloma nos quede con las paticas justo en el centro de la página este sería nuestro segundo punto de referencia para poder que nos quede la biblia en la parte de abajo está la cola y ya con las paticas bien centradas que nos de en el centro de la página vamos a lanzar una línea vertical para de aquí dibujar lo que va a ser la biblia dos líneas curvas que voy a trazar desde aquí abajo la primera a este lado la segunda a este lado de acá ojalá bien parecidas para que nos quede simétrico esta figura de la biblia cerramos acá arriba y ahora vamos a dibujar aquí el lomo del libro y de nuevo viene otra segunda línea la parte de abajo para darle el grueso de las hojas de las páginas del libro que está abierto y lo mismo lo vamos haciendo aquí hacia arriba ahora vamos a dibujar el grueso lo que es la parte superior la parte externa de la biblia que es siempre como en un material grueso es como una especie de cuero en algunos casos y sería esta doble línea que estoy haciendo aquí bien ahora vamos a trazar algunas líneas que van a ser como el texto de las páginas por aquí voy a hacer una especie de división con una línea salteada como en puntos miren y estamos dividiendo cada una de las páginas a la mitad ahora voy a hacer unas líneas como horizontales para que nos quede allí como el texto de la biblia miren y vamos a utilizar varias líneas y puntos muchas líneas y puntos y vamos rellenando de forma horizontal para que nos quede allí como lo que es la parte de los textos los capítulos y los versículos de estas páginas de la biblia bueno este es un dibujo que se utiliza mucho en la parte religiosa para representar allí lo que es la biblia la palabra de dios y la paloma de la paz o en este caso también la paloma del espíritu santo muy bien ahí vamos rellenando el texto con líneas y puntos y ahora voy a darle estos pequeños bordes aquí en color negro utilizando el mismo marcador como indicando aquí que esto es parte de las cientos y cientos de páginas que trae este libro ok empiezo con los colores voy a utilizar este primer gris es un gris bastante claro que nos sirve allí para darle sombra a las alas y al cuerpo de la paloma un poco de sombra acá en la parte de abajo tenemos la cola y ahora voy a utilizar este marcador edin de color metálico que es como una especie de dorado y voy a pintar lo que es el filo de todas las páginas tanto a este lado como al otro lado en algunos casos no sé si han visto esas biblias que traen eso como en color dorado en otros casos es de color rojo también ok un color amarillo aquí para el pico de la paloma un color más bien una especie de rojo naranja para las paticas y un color café para esta parte gruesa de la biblia muy bien con esto vamos terminando este dibujo espero que sea de utilidad para alguien que necesita este tipo de dibujos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!